En la presentación del libro Un mundo infeliz de Francisco Ciprián, se analizó la relevancia de atender la salud mental por el incremento en los casos de depresión y ansiedad resultado del combate a la pandemia. El autor explicó que la búsqueda de la felicidad se convirtió en una pandemia depresiva, pues según estimaciones preliminares de la Organización Mundial de la Salud, en menos de dos años del coronavirus, el número de personas en el mundo afectadas por depresión y ansiedad se incrementó de 300 millones a más de mil millones. Francisco Ciprián afirmó que nunca como ahora, el ser humano está obsesionado con ser feliz como producto del consumismo y el deseo irracional de querer tener todo tipo de productos. Sugirió recurrir a otras disciplinas como el psicoanálisis y la psicología para atender esos padecimientos que desencadenan otros. César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.